Diego, buenos días. Antes que nada, saber cómo estás, cómo te encontrás y si nos podés contar un poco lo vivido en relación a tu salud. No, estoy muy bien. Realmente, después del entrenamiento del jueves, sentí como una palpitación y me hice ver por el doctor. Me llevó al sanatorio para hacerme unos estudios, me dejó internado. Pero es algo que ya me había sucedido en el 97, ahí en Central Córdoba, jugando. Y que es una arritmia leve. Bueno, me estudiaron todo, el corazón, todo. Está todo bien. Iba a salir ayer, me dijeron que me quede hasta hoy a la mañana, salí y me vine a entrenar. Estoy muy bien. No pasó de eso. Solo controlar esa arritmia, sacarla y ver por qué viene y darle el medicamento para que no aparezca. Pero sinceramente, lo he sentido en otro momento. He ido a mi casa y se me ha pasado. No es nada raro. Sí que le vamos a prestar atención para controlarla y que no vuelva a suceder. Dos en una, dirigís mañana, entiendo que sí, y la otra sería alguna recomendación de parte del médico. No, no, en ningún momento. De hecho, me he perdido un solo entrenamiento y estuvimos y ya armando todo el partido lo que va a ser mañana. Y la recomendación no. Solo seguir haciendo mi vida normal y nada más. Tomó demasiada trascendencia lógica, pero en ningún momento sentí que me podía sacar del partido o que esto iba a ser para largo porque ya pasé por esto. Jugando en el centro de Córdoba, después de un partido estaba con mi papá y hice una acción para hacer una broma a él y sentí lo mismo. Y me la sacaron y me dijeron que es producto de un, no sé explicarlo técnicamente como es, pero que no es nada importante. El corazón de Rubón me lo realizaron, está muy bien. Es un, bueno, los doctores sabrán decir lo mejor que yo. Yo realmente me siento muy bien, por eso vine a entrenar. Salí del sanatorio y me vine derecho para acá, no fui ni a mi casa. Porque creo que la situación amerita eso, estar de lleno de carne al partido de mañana, ahora me voy a concentrar. A la tarde definimos ahí el equipo y creo que va a haber muchas sorpresas por la gente que tenemos y esperar el partido y disputarlo como hemos hecho siempre. Diego, bueno, el partido es el preclásico, nunca es un partido más el anterior al clásico, por supuesto, que se enfoca en gimnasia. O sea, con una racha de lesionados, hasta con lesionadas como la de Nacho El Coco, ¿cómo están? ¿Cómo trabajaron esta semana y cómo llegan para el juego? Nosotros en la semana trabajamos bien, muy bien, con el condicionante de los jugadores que no tenemos a disposición. Son demasiados. La tendinitis de Matos, que se hizo más rebelde de lo que esperábamos. El golpe de Nacho, que se hizo más largo de lo que esperábamos. La situación de Prey, que ya está corriendo, se calzó, pero que viene de una fractura del dedo. Y los imponderables de Sils y Borili y Formiliano, que son lesiones musculares que... Una sucedió en el partido, otra sucedió en el entrenamiento y que a nosotros nos condiciona de cara a lo que viene. Más la recuperación de Maxi, que recién el jueves pudo hacer 30 minutos de fútbol y que seguramente de cara a lo que viene va a ir al banco para hacer entre 30 y 40 minutos de fútbol. Las dudas periodísticas pasan por Escobar Domínguez, que es lo que habían probado miércoles y jueves. Bueno, y la otra situación de Maxi acabas de despejar. Y bueno, y saber también... Son las dudas, perdón, Tati, es la duda que vamos a... ¿Y Vega o Paz también? Sí, porque no lo vi cómodo a Vega en ninguno de los dos entrenamientos y va a depender de una decisión mía. Realmente lo sentí incómodo, lo vi hasta fastidioso, no con nosotros, sino con él. Y me voy a tomar hasta el último momento, previo charla, a ver cómo se encuentra. Si no lo hará Paz, porque ya lo hizo, porque nosotros en pre-temporada también lo hizo, vamos a jugar a un rebelde que tiene una pelota parada importante, gente alta, y nosotros estaríamos levantando estatura ahí. Pero bueno, lo definimos hoy a la tarde. Son las dos dudas, vamos a tomar, Escobar trabajó de muy buena manera, no es improvisado porque viene los últimos tres partidos en tercera, viene jugándolo en su posición natural, donde lo hizo siempre, él es un marcador central, así que después el resto es lo mismo, Tiñón, Mateo, Figueroa, Pertoli, Formica, Amoroso. Así está, Amoroso. Amoroso lo trabajaste, lo pensás bien de punta, como probaste, por ejemplo, contra Atlético de Tucumán. Nosotros trabajamos, tanto miércoles como jueves, en las dos posiciones, de punta y tirado a la derecha en su posición natural, liberando y no dándole referencia al rival en centro de ataque, con Formica y Figueroa flotando. Por el momento lo hizo bien marcado de nueve, de adentro hacia afuera, para explotar su velocidad, y por el momento lo hizo, lo imagino, arriba de Lich, intentando poder sorprender él. Digo, todavía tenés que definir ese par de dudas que mencionabas, algunos de esos jugadores, todavía no tuvieron rodaje en la primera, ¿te preocupa? ¿Estás viendo que vienen trabajando algunos de reserva, otros en primera, y que se van a poder insertar sin ningún tipo de inconvenientes? El Comer viene trabajando, viene jugando en tercero, viene haciendo muy bien. Paz, ha jugado todos los amistosos, le ha tocado estar en convocatoria, en otros no, pero viene trabajando muy bien. Y si lo hace Vega, Vega es el que viene más de atrás, con menos cargas tácticas, más allá de que estuvo en los Juegos Olímpicos, más sobre la idea nuestra. Vuelvo a repetir, es algo que lo vamos a definir, yo no lo escondo, si no lo digo es porque tengo esas dos dudas, pero la vamos a despejar esta tarde, porque creo que, y coincido con vos en el tema que hay jugadores que no lo vienen haciendo habitualmente, pero es producto, porque había otros compañeros que estaban haciéndolo y que hoy faltan, y nosotros tenemos ni que pensar en eso, sino tratar de hacer un partido inteligente e intenso. Recuerdo, Diego, los tiempos de campaña de la Armuda, que deseaba, bueno, brindarte dos jugadores por puesto. Sentí que, obviamente, sin Nacho, sin Maxi, digamos, muy resentidos llegan, o el propio cantente permite llegar competitivamente al encuentro de la Armada. No, 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 nosotros vamos a llegar, hay jugadores importantes afuera, porque Maxi Rodríguez, Nacho, en la estructura nuestra, son jugadores muy importantes, pero bueno, hay gente que lo va a reemplazar y lo va a hacer muy bien, no tengo dudas, va a haber mucha gente joven en el banco, que es lo que venimos haciendo, cuando tenemos que usarlo, en el buen sentido de la palabra, se los usa, están disponibles, hoy está concentrado Trepo, está concentrado Rivero, volvió Elías, son jugadores que venimos trabajando de manera en conjunto con tercera, que cuando uno tiene que, los necesita, están. Así que, mucha confianza con el que toque, mucha confianza con el plantel, y seguramente vamos a hacer un partido a la altura del que corresponde, para intentar ganarlo. Con los nombres propios que tenés a disposición, ¿cómo lo trabajaste, para que sea un encuentro más parecido a Atlético Tucumán, que a lo que fue la apuesta necesaria del perder? Yo creo que va a, nace todo de, primero, de la intención, de la predisposición, de tener bien en claro que nosotros tenemos que ir sobre un equipo que trabaja bien, tenemos que ir a, a darle una presión importante, tanto a Oreja como a Lich, no tengo duda de eso, maneja mucho la pelota, salta mucho con los dos centrales, y vamos a necesitar de que, ese triángulo del medio, de Imperiales, Perdomo, y si juega, perdón, el, 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 el lorito, el lorito para Belli, tengamos la posibilidad de romper esa presión, después tienen Carrera, Ibañez y, y Mazola, tres jugadores que, que trabajan muy bien en ofensiva, así que, es un equipo duro, del Faro, eh, nos va a dar nuestro momento, tendremos que contrarrestar, esos lanzamientos, hay muchos lanzamientos, al pivoteo de Mazola, y a los arranques de Carrera, y de Ibañez, eh, vuelvo a repetir, tendremos que estar a la altura, para, para hacer un partido, levantar la producción, de, del empate de Teperle, y para, para parecernos mucho más al, al Teatrido Tucumán. Eh, de todos los lesionados, hay que descartar alguno para el clásico, tener la certeza de que alguno ya no va a llegar, que no dan los tiempos? Estamos hablando con el cuerpo médico, realmente yo, eh, veo, eh, el Nacho, la preocupación más grande que tengo es el Nacho, Formiliano lo veo entrenando bien, Prediger lo veo entrenando bien, hay que ver los tiempos de Sidi y de Bogorí, son lesiones musculares, y la lesión musculare tiene un, 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 un periodo que no se lo puede alterar, pero la, la lesión de Nacho me preocupa, porque es un, es un, no es, no es sencilla, eh, estoy hablando, no, 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 no soy el ideal, pero veo que retrasó mucho su, su recuperación, y de mi lugar eso, que Nacho no esté entrenando a medias es, es, por, por, por el lógico, por su molestia, eh, es lo que me preocupa, ojalá que siga evolucionando de la manera que lo viene haciendo y, y lo tengamos para, inicio de semana de la mejor manera para poder contar con él. ¿Y contemplando la situación, Matos, ¿está igual o, o, o peor que Nacho? No, Matos viene levantando la intensidad, está, está trabajando bien, es una, como toda tendilitis, es rebelde, un día lo deja trabajar con normalidad, el otro, eh, arranca con molestia, pero bueno, eso todo lo vamos a necesitar porque nos quedamos sin, sin ese jugador ahí, y hoy, no es improvisar porque Amoroso lo ha hecho, pero sí cambian las características. Diego, eh, bueno, una semana de clases, como dijo Tati, la atente de la posibilidad, de que Nacho y demás jugadores no lleguen, ¿crees que puede ser una prueba piloto para varios jugadores de cara al clásico? ¿Por lo de mañana? Exactamente. Seguro que son buenas oportunidades para el jugador que no lo viene haciendo habitualmente, y por eso nosotros, eh, cada día de trabajo decimos lo mismo, que se preparen para su minuto, y seguramente Figueroa que viene trabajando muy bien, mañana jugará en el arranque y, y, y demostrará lo que, todo lo que él demostró que a Ñuves, lo mismo Fertoli, cuando le tocó en un momento difícil del, del torneo pasado, lo hizo muy bien, el chico siguió trabajando de la misma manera, se encuentra muy bien, y mañana va a arrancar, y así para todos, eh, el fútbol es evaluación permanente, uno tiene que estar siempre preparado para cuando le toque, y cuando le toque tiene que rendir, no conozco entrenador que, que saque a, a un jugador que, 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 que esté bien, entonces, si uno está bien, se sostiene, si uno aprovecha su oportunidad, eh, se inserta, y, y esto no es solo acá, en todos lados. Este, bueno, adelantar nuevamente, de la vez a, en el clásico, esta semana, eh, eh, Piniuves pidió localidades, para viajar, llevar visitantes a la cancha de Central, ¿qué opinas tenés al respecto, en cuanto a la respuesta de Central, y en cuanto a la seguridad, si están dadas condiciones? No, en cuanto a la, en cuanto a la seguridad, eh, vi que, que el ministro la había garantizado, después pasa por una decisión, de la institución, eh, como sucede, eh, eh, si, eh, si nos toca a nosotros, siempre es lindo, eh, ver, yo tengo mi opinión, que es muy, es muy personal, yo crecí con, con muchos de ustedes, con el fútbol, con dos hinchadas, después, ha ido cambiando, ha ido, eh, distintas, distintos hechos, hicieron de que, se haga, poco lógico, poder, poder, jugar con, con ambas, ambas hinchadas, eh, de todas maneras, eh, eso escapa a nosotros, no, no, no tengo nada que ver yo, ni, ni, ni los chicos, ni, 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 y, y, esperar que en un futuro, se puedan ver, esos clásicos que se veían, con las dos parcialidades, para, para darle otro, seguir dando el otro color, al marco, ¿no? Gracias.